Va a sacar fuentes a campo rival, o caerá por la mitad de la cancha, si es que el viento se la frena. Se la frenó y cayó en la raya central. Cabecea Camilo Núñez, complementa a Couto para despejar. Qué bien, la bajó Viera, cómo anda este muchacho, eh. La colocó al medio con el Indio. Este para esto ya no, viene centro del Lolo, vino centro para el Indio, tiene el gol, está el primero, cabeceó y gol. ¡Gol! ¡Gol de Feri! Gol de Feri, golazo, copiadita del Indio Fernández, un pase extraordinario del Lolo Stoyanov. Estamos acostumbrados a ver a los volantes asistirlo al Lolo para definir. Más veterano, más sabio, si usted me permite, en este juego, jugando sin mucha presión, el Lolo Stoyanov puede ser letal. Le puso una pelota formidable, para que cabeceara, se quedaron los zagueros en el lateral de Rentistas, pensando que se iba al lado del palo, y se les metió en el trampero. Golazo del Indio Fernández para Fénix. Exactamente a los 26 minutos de este primer tiempo, ganan los locales, ganan los de Capurro, 1 a 0, Clavijo. Y tenía que aparecer el Indio para sacarle el frío a la tarde, con un cabezazo corto, donde se quedó el arquero Fuentes, donde el lateral pensó que se iba afuera, pero picó justito. Allí contra el palo y se metió en el trampero, gana Fénix, aquí en el de Capurro, haciendo valer su localía. Habitat, hacemos la vida más fácil. Coñir a 12, para crecer. ¿Qué es tu vida? Va a meter un cambio en Fénix, el Nacho, Vaya, vamos con Iberbuena, después está jugada. A regachar a la banda por un costado, lo corrió, llega atrás, se quedó con la pelota, Toral, Sodaro, lindo centro, se le escapó a Requena, el Hugo, ¡gol! ¡Gol! De Rentistas, el Hugo Silveira. Un goleador, esperando el error del adversario, el Botija, Requena, es muy joven. Este tipo de cosas pueden pasar en todos los partidos. Es muy joven, Requena, salió a buscar la pelota, la tenía en sus manos y se le escapó hacia atrás. No podía creer en Hugo Silveira que se encontrara con la pelota en esa situación. Se agachó medio metro y le puso en la frente sobre la goal line. Y exactamente, amigos, a los 40 minutos de este segundo tiempo empata el partido el Hugo Silveira, pre-rentista, que está dando unos resultados notables. Lo empató Silveira, estamos uno a uno en el Capurro, Clavijo. Un centro notable de Tobaro, el error de Requena, que se le escapó como un jabón entre las manos en el balón. Y así estaba Silveira, con la caña al hombro, buscando y esperando. Y en eso encuentra ese balón que, semi-agachándose, la pone en el trampero el empate para el bicho colorado, que lo buscó, que lo buscó durante todo el segundo tiempo y que en el cierre prácticamente encuentra su premio. Silveira, el inoxidable Silveira, viviendo su segunda primavera como marcaba vos, pone el empate aquí en el Capurro. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, número 19. El que había entrado recién. Bueno, bueno le va a entrar a la pelota. La Comodora en el cuarto del círculo. Está el árbitro del partido hablando con los jugadores de rentistas para que no invadan el área. Se lo ganaba Fénix, parecía que se lo llevaba sin problema. Se lo empató a los 40, el Hugo Silveira. Y ahora, exactamente a los 49, tiene la chance de volver a desnivelar. Le va a pegar el 19, el jugador es bueno. A ver qué dice. Cómo responde Fuentes de una tarde extraordinaria. Atención, amigos. Se lo convierte Fénix, se lleva los tres puntos, se adelanta. Bueno, gol. Gol. De Fénix. Bueno, buenísimo. Gran ejecución. Pelota contra la base del palo izquierdo. Y ahora reviven. Y ahora saltan y ahora se abrazan los hinchas de Capurro. Porque en la hora misma de finalización del juego, con descuentos incluidos, un penal que para nosotros fue. Gustavo, nuestro comentarista nos dice que no. Puede ser. Ninguno tiene la verdad. Pero bueno. Bueno, tiró el penal de manera magnífica. Adivinó Fuentes volando contra el palo izquierdo. Y exactamente a los 49 minutos, cuando se moría el juego, desnivela Fénix, que va a ganar aquí en el Capurro. De penal bueno. Fénix, rentitas uno. Un partidazo en el Capurro. Y lo mejor estaba en el final. Las emociones llegaron después de los 40. El empate. Y ahora Fénix que lo da vuelta nuevamente. Se pone en ganancia con un penal de bueno abajo. Se tiró bien Fuentes. Fénix, por poco no la saca. Pero lo cierto es que gana Fénix en el cierre del partido. Y se queda con tres puntos vitales. A evitar. Hacemos la vida más fácil.